El presidente Miguel Ruiz, ¿cómo tiene usted en torno a militarizar el esmeralde? ¿Es un peligro que hay del cobre provincial? Así es, bueno, en torno a eso nosotros el día de mañana vamos a proponer diferentes opciones o alternativas para podernos nosotros levantar no sólo cuidando, precautelando la salud de nuestras ciudadanías esmeraldeñas sino también de levantar la economía que tanto requiere nuestra ciudad. Ya hay propuestas que nosotros la semana anterior hemos venido planteándole no sólo al Consejo Municipal sino también al COE Cantonal de que se active la mesa de reactivación económica y productividad. Hay que estar claro, Fabricio y Zidanez Meraleña, que no es una competencia quizás municipal pero que en este momento de emergencia que el gobierno ha determinado la responsabilidad de los COE Cantonales, yo creo que es el momento más propicio para que ya comience a generarse esa meta de reactivación económica. ¿En qué consiste, Fabricio? De convocar a aquellos representantes, tanto la Cámara de Comercio, Transportista, Cámara de Construcción, todos los que tengan que ver en la reactivación económica y con ellos solicitarle el plan o estrategia de seguridad que ellos van a utilizar al momento que ya queramos cambiar, sea se quiera cambiar de rojo a amarillo. Entonces, ya estar con esa prevención, entonces en ese sentido nosotros venimos planteándole de que se active esta mesa de productividad y economía en el COE Cantonal y así mismo que ellos puedan recibir esa propuesta, mira, ya hay de los comerciantes sobre todo aquí del Olmedo, de la Bolívar, de que por lo menos se le pueda a ellos aperturar los locales comerciales de 4 a 5 horas tomando todas las medidas de seguridad necesarias para que ellos puedan reactivar. Así es, hay algo claro, Fabricio, de que nuestra gente sale es por la necesidad. Nadie sale quizás y sin juzgar en los diferentes barrios, no generalizando todo, pero si tú ves el que vende el guineo, la piña, el verde, todos ellos salen es por llevar el pan de cada día. Entonces, no es fácil decir quédate en tu casa mientras nosotros no le estamos garantizando la ración alimenticia, mientras quizás nosotros no le garantizamos la salud, no le garantizamos la mascarilla, o sea, en ese sentido es lo que nosotros estamos hablando, es el momento de ir reactivando poco a poco la economía, pero tomando en cuenta, Fabricio, algo que coincidimos, la disciplina de nuestra gente. Yo quiero hacer ese llamado a nuestra gente, a nuestra ciudadanía esmeraldeña, el cambio de semáforo de rojo a amarillo depende de la disciplina de la conducta de cada uno en nuestra sociedad. ¿Cómo usted va a coincidir de que vamos a cambiar de semáforo rojo a amarillo si mientras sigue la indisciplina de nuestra gente? En los barrios siguen tomando, siguen tomando, siguen jugando bingo, siguen jugando pelota. Eso nosotros no podemos tolerar. En este caso, no me cansaré de decir ciudadanía esmeraldeña a cambiar esa conducta. Enhorabuena que ya se va a impedir la venta de licores, que ya esa propuesta que tú recordarás, que la llevamos al Consejo Municipal, se está tomando en cuenta porque el licor es el que hace esa tentación. Entonces, enhorabuena ya se va a prohibir en el Cantón Esmeralda la venta o expendio de licores, quizás con eso vaya, incluido cerveza. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros debemos aportar, debemos orientar, Fabricio, y a decir, a cambiar nuestra conducta. Yo creo que de eso depende la evolución que se vaya a tener de la pandemia. No es que estamos ya exentos. No. Y hay que estar algo claro. Nosotros tenemos que convivir con esta pandemia. Cada quien debemos tomar las precauciones de vida. Y quizás aquellas decisiones que tomen las autoridades, que no les incomoda a nuestra gente, se las toma en base a ese análisis, a esa evolución que viene realizando la conducta de nuestra ciudadanía, la evolución de la pandemia, en base a eso. Y de ahí, consideraríamos que todavía nosotros no estamos preparados para cambiar de semáforo rojo a amarillo, pero sí es el momento propicio para ya ir tomando ese diálogo de reactivación económica y productividad, sobre todo aquí en el Cantón Esmeralda. ¿Para qué? Para cuando ya se decide el COE Cantonal, en torno a todos los informes técnicos y análisis de eso, de cambiar de rojo a amarillo, ya estar preparados nuestros comerciantes, nuestros transportistas, en torno a la prevención que deben ellos tener a la hora de ya asumir, a cambiar el semáforo amarillo. Yo estoy de acuerdo, yo es derecho a trabajo, la gente que tiene derecho a trabajar, pero es un momento, orden, ahora circula vehículo de todas las partes, o sea, eso es un desorden. Y después del toque de queda, Fabrizio, sobre todo tú ves, después de las 2 de la tarde, cuando inicia el toque de queda, tú ves vehículos transitando. Entonces, son temas que sí preocupan. Y algo que nosotros también estamos proponiendo en torno a las movilidades, sobre nuestros compañeros taxistas, de que ellos puedan elaborar... Así es. Hasta sin mascarilla. Así es. Sobre todo ellos, el tema de seguridad, a pesar de que también ellos están planteando de que se les pueda elaborar dos veces a la semana, pero eso ya depende del cambio de semáforo rojo-amarillo. Por ahora no se lo puede, pero está tomando en cuenta el cambio de dígito, pero cuando ya estemos en semáforo amarillo. Entonces, ya depende de ellos también para que se pueda elaborar dos veces a la semana, al igual que en la transportación urbana. Yo creo que no sea así, pero expertos manifiestan que presta ante el desorden, que en Veracan va a tener un aumento, un respunto de la enfermedad. Aspiramos nosotros y deseamos que no lleguemos a ese punto, Fabrizio. Yo sé que es una realidad palpable lo que tú estás diciendo, por eso no me cansaré de decir que todo depende de la conducta de nuestra ciudadanía maldeña, depende de nosotros. Y vuelvo y repito, Jimito, no vale tolerar de aquellos que, sobre todo ahora que se dio el Día de las Madres en las calles, un desorden, y mira, sobre todo la gente tomando en las fueras de sus casas. Yo creo que hay que tener paciencia, ciudadanía. Esperemos, ya por lo menos tuvimos dos meses, ya cumplimos esta semana, esperemos unos días más. Y yo sé que si nosotros cumplimos con todas las medidas, yo sé que va a bajar el índice de esta pandemia. Yo sé, estoy seguro que va a bajar, pero depende de la actitud de cada ciudadano esmeraldeño. No es que le tiro la culpa a las autoridades, no. Todos hacemos lo más humanamente posible, pero depende también de cada persona, de cada ciudadano para que esto vaya bajando. Miguel, lo que tiene que ver con esto de poner a funcionar los radares, yo sé que es eso, en medio de una actitud. Así es. Bueno, en este tema hay que estar claro, Fabricio, de Cineas Maldeña, que es un tema netamente administrativo. Si bien informamos que hemos aprobado la ordenanza para su funcionamiento, pero que en sesión de consejo nosotros quedamos claros en este tema que no era el mejor momento para que lo aperturen en esta situación de emergencia. Pero, vale recalcar, es un tema administrativo y ellos son los que han tomado la decisión. No es un tema legislativo, Fabricio Cineas Maldeña. Respetamos, porque cada quien con lo que estipula la ley está en su facultad. Es un tema que nosotros le hemos recalcado. Así es, mire, te comento que dentro de la ordenanza que hemos aprobado estipula el mejoramiento de la señalética, estipula algunos parámetros técnicos. Por eso hicimos la socialización y la aprobación. Pero, vuelvo y repito, y en esa posición coincidimos con el compañero Jairo Laya. No es el mejor momento, pero es un tema que tomó una resolución administrativa, no legislativa, que no nos compete. Y en este caso, pues, ellos sabrán por qué la habrán tomado en sí. Pero nosotros, a su debido tiempo, hemos dado las recomendaciones. Hemos dado a conocer de que esto primero debe seguirse generando socialización. Y si bien dentro de la ordenanza que nosotros hemos aprobado, ahí se refieren justamente los parámetros que estás hoy día comentando, del mejoramiento de la señalética, instalaciones de otro tipo de señalética vertical, horizontal, y sobre todo una verdadera educación vial que debe generarse aquí. Pero, aclaro esto, es un tema netamente administrativo. Bueno, tengo conocimiento que desde el día de ayer comenzaron ya a funcionar una hora. De ahí, esto es apelable. No es que ya lo sancionan y ya inmediatamente le cobran. Es apelable. Tiene que ser notificada la persona para que se pueda ejecutar esta sanción. Eso hay que estar muy claro. Y tengo conocimiento que ya este tipo de socialización lo está generando el director de tránsito con algunos transportistas que me han comentado el día de ayer. Pero ya él determinará cómo serán las sanciones y todo eso. En este caso, vuelvo y repito, no es un tema que ya nos compete legislativamente a nosotros, sino ya es un tema administrativamente. ¡Gracias! ¡Gracias!